Bien, vamos con este tema, Who's Es, de Selena Gomez. Me he sacado las dos guitarras de la actuación en directo que hay, es un acústico que hay en YouTube, que es de Radio Disney, ¿vale? Es donde más nítidas se ven las dos guitarras y donde más guitarrero es el tema, porque en la grabación que hay en el disco, pues, las guitarras acústicas casi no se notan. Entonces, primera dificultad de este tema es un riff que se repite durante la estrofa, durante el naranana y durante el estribillo, que esas son las tres partes que tiene la canción, que son las tres iguales, pero se diferencian porque una es la estrofa, una es un puente al estribillo y otra es el estribillo. Bien, este es el riff que hay que repetir todo el rato. D2, 2 y 3 en el traste 9, cuerda 3 y cuerda 2, y dedo 1 en la cuerda 2, ¿vale? En el traste 7. Esto es una manera de poner mi mayor, ¿vale? Solo utilizo dos notas. Bien, fijaros, porque esto no es fácil, tenéis que practicar un poquito. El dedo pulgar tiene que taponar sexta, quinta y cuarta cuerda, ¿vale? Siempre. Y ahora tenéis que practicar quitando el dedo 3, volviéndolo a poner y poner el 4 en el traste 10, segunda cuerda. Este es el movimiento que tenéis que practicar un poquito antes de ponernos a tocar este riff. ¿Vale? Bien, y fijaros, lo voy a tocar, no voy a explicar bien cómo va el ritmo, si a alguien le interesa lo vemos en clase detenidamente porque es bastante complejo. Fijaros. Ese es el riff, ¿vale? Se hace durante esas tres partes de las que hablé antes, fijaros. Parte de estrofa, esta es la estrofa que simplemente hay que arrastrar. Así es como empieza el tema, ¿vale? Esta es la estrofa. Después ya saltaría la parte de... Fijaros. Las posiciones, mi mayor, la sus dos, estos dos dedos bajan una cuerda, do sostenido menor, cejilla, cuarto traste, con los dedos que me quedan, posición de la menor y arqueo. Porque es do sostenido menor, pero abierto. Este dedo, en vez de hacer cejilla, solo pulsa el bajo ahí, en la cuerda. Cinco, traste cuatro. Y para volver a la sus dos, estos dos dedos se deslizan al traste dos. Y ya tengo otra vez la sus dos, ¿vale? Bien, la estrofa empieza con el arrastre. Luego entra el... Dos ritmos posibles. E tú no tengas miedo al ritmo, que es como voy a explicar la canción, o con el ritmo original. Ritmo original. Vale, para quien quiera, que lo vaya pillando. Si no, tú no tengas miedo al ritmo, con las mismas posiciones. Dos veces cada posición. Vale, esto sería la parte de el naranara. Lo canto. Y entra el estribillo, que es exactamente igual que esta parte del naranara y que la estrofa. ¿Vale? ¿Vale? Al parar aquí la base, quedaría por encima el... Vale, quedaría el ritmo a esto por encima. Bien, esta canción no tiene más todas las partes, son iguales, salvo que cambia la letra, estrofa, el nananá y el estribillo. Y luego hay un puente en el que una guitarra se queda haciendo este arreglillo, que es pulsando con las cuerdas dos y tres en el traste nueve. Y le doy a cuerdas dos. Mientras una guitarra se queda haciendo este arreglo, que lo explico en clase si queréis. Tan 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 Y el traste 2, el traste 3, perdón, por el medio Vale, esta parte es un puente para entrar en el estribillo Vale, esta parte es un puente para entrar en el estribillo